Pero cada vez más, hay muchos en la comunidad de Wikipedia que piensan que los estándares actuales de notabilidad no permiten que Wikipedia refleje la suma de todo el conocimiento. Por ejemplo, la mayoría de las frentes académicas reconocidas por Wikipedia se basan en el mundo anglófono o en los países donde el inglés es el idioma dominante. Además, las reglas actuales de notabilidad están estrechamente relacionadas con la cobertura en importantes periódicos occidentales. Eso significa que un asesino en serie escrito por el New York Times es más probable que termine en Wikipedia que alguien que haya hecho grandes contribuciones culturales en otra parte del mundo, pero que no haya sido necesariamente escrito en los periódicos occidentales. Otro desafío que enfrenta Wikipedia es la tarea de documentar información de culturas donde el conocimiento se mantiene oralmente. En muchos países de África Occidental, como Ghana o Senegal, por ejemplo, la historia, el folclore y otros conocimientos cultulares significativos se transmiten a través de danza tradicional, la percursión y la narración de cuentos. En algunos casos, el experto en un tema importante puede no saber leer o escribir. Es por eso que Wikipedia ha anunciado que espera alcanzar un objetivo estratégico de Knowledge Equity para 2030, que incluye el conocimiento oral. En AfroCrowd, hemos comenzado un proyecto de conocimiento oral con Recordathons, donde las personas están invitadas a contribuir con conocimiento en sus idiomas nativos. El movimiento aún necesita desarrollar estándares para citar el conocimiento oral en Wikipedia, así que no intente esto en casa. ¡Nos vemos en el próximo tutorial! ¡Nos vemos en el próximo tutorial!